¡Bien! Ya ha dado los hechonazos, estamos en Crusader Kings 2 y os traigo esta última parte del tutorial donde explicaré los últimos conceptos y los temas militares. Bueno, lo dejamos aquí, mejorando un poquito el tema de recaudación de impuestos, pero bueno, como acabamos de empezar, ya veis que solo hemos avanzado dos añitos. Vamos a darle al play. No nos ha dado tiempo a crear un buen ejército y tal, así que en lugar de ir a por Inglaterra, como dije, a ver un segundo, nos ha salido un mensajito, es bueno, esto que nos ha contraído la fiebre que sigue acuciando nuestra capital, dice aquí que podemos casar a nuestra hija con el príncipe de Suecia. Bien, bien, eso nos viene bien, otra alianza que tenemos. Como decía, que eso, en vez de atacar Noruega, como realmente no tenemos mucho ejército, o sea, Noruega-Inglaterra, vamos a conquistar estos territorios paganos que no nos van a costar mucho. Y ellos tampoco tienen muchas fuerzas para defenderse. Entonces, ¿cómo afrontar una campaña militar? Pues bien, le damos aquí a la pestañita, esta, al botón de fuerzas armadas y nos sale esto. Esto de aquí, primero, esta primera parte, dice de la heredad, y sale cero, 1412, 1412. Pues bien, este es el número de soldados de levas que tenemos en los territorios de nuestra heredad. O sea, quiere decir, en estos cinco territorios, que me he cansado hasta la saciedad de decirlos. Y no pienso decirlo para que os descojoneis de mí otra vez. Pues eso, de estos cinco territorios podemos reclutar 1412. El número del medio son los que aún no hemos reclutado, el cero, los que hemos reclutado, ahora mismo no hay nada. Y este es el final, o sea, el total máximo. Estas son las levas de los vasallos que tenemos aquí. Todos estos vasallos son los que nos pueden ofrecer soldados. Podemos ir uno a uno, alguno que tengamos un interés especial que nos dé sus soldados, por, no sé, por la forma que tengamos de gestionar la campaña. O directamente podemos dar a este botón, que dice reclutar las levas de los vasallos, y automáticamente recluta las 711. Luego, o sea, estos botones son esto, para reclutar nuestras levas, y repulsamos aquí, y aquí pulsamos las de los vasallos. Muy fácil. Tenemos 17 vasallos, cinturón, bueno, con todas las varonías y todo eso. Mercenarios. Pues estos nos pueden liberar de algunos apuros. Sobre todo si empezamos alguna guerra con un reino potente, vamos a depender de los mercenarios. El problema que tienen son, o sea, tienen un coste mensual muy caro, son muy caros de mantener, pero podemos, si tenemos suficiente dinero, podemos disponer de 4.500 tropas de golpe. Nos viene bien para un ataque concreto, un ataque relámpago, pero no nos viene bien para extendernos toda una guerra con ellos. ¿Por qué? Porque tienen un coste mensual muy alto. ¿Qué problema tienen? Que una vez nos hemos quedado sin dinero, ellos trabajan por dinero, entonces se rebelan contra nosotros y no declaran la guerra. Entonces al final tendremos 4.500 tropas, que en principio estaban a favor nuestra, pero tendremos en contra. Aparte del reino con el que estemos en contra. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Esto es muy seguro de cuando queremos reclutar mercenarios. Aunque bueno, siempre podremos librarnos de ellos simplemente, despidiéndoles, no habrá mayor problema. Y las órdenes militares, que ahora mismo no hay ninguna, porque no se ha creado ninguna, pero aquí estarán todas las órdenes religiosas, como la orden de los templarios o los hospitalarios, que nos servirá para hacer guerra santa. Y por último, ¿qué más? En esta pestaña tenemos aquí levas de flota, que son las levas, o sea, los barcos que podemos reclutar. Esto nos viene bien, pues si queremos irnos a una isla, o cruzar el mar, pues reclutamos los barcos. No combaten entre ellos, sirven como transporte. Pero claro, si tenemos un gran número de tropas, necesitamos muchos barcos para transportarnos. Y básicamente es esto, la verdad. No tiene mucha complicación. Y bueno, aunque yo mandé aquí al canciller a hacer una reclamación al trono, al trono, al trono, al título de, ¿cómo era? De conde de Lubeca. Al ser pagano, le podemos declarar directamente la guerra. Porque veis, tiene religión rumubita. Ya sabe qué es eso. Yo creo que se lo inventa el tío este, porque se aburría en casa, se amonto una secta. Y eso, lo vamos a intentar declarar la guerra y tomar su territorio, por la fuerza. Así que, ¿cómo hacer eso? Le damos aquí a aplicar diplomacia. O sea, seleccionamos el territorio que queremos. Nos sale su carita, tal, su capital. Y le damos a aplicar diplomacia. Y veis que tenemos activo la opción de declarar guerra. Esta opción solo está activa si el enemigo al que le queremos declarar la guerra es de otra religión. Entonces podremos declararle la guerra automáticamente. O si tenemos alguna reclamación ya hecha. Entonces, en este caso, tenemos una reclamación hecha. Porque el reino de Dinamarca, que veáis que tenga esto, en realidad también ocupa este territorio. Lo que pasa, por razones X, que ahora mismo no sé, razones históricas, que serían aquellos tiempos así, esto se hizo independiente. Pero en realidad, forma parte de nuestro territorio. ¿Cómo saber eso? Pues aquí en el mapa, podemos ver en la pestaña Reino de Jure, veis que también tenemos pintado en rojo este territorio, este territorio y este. Esto quiere decir que, por derecho de sangre, como reyes de Dinamarca, nos pertenecen a estos territorios. Pero en este caso, estos dos pertenecen al Sacro Imperio. ¿Veis? Alemania. Aquí veis todos los reinos de Jure, que se pueden crear. Andalucía incluso, Alemania, bueno, no me extiendo por ahí. Pero eso, como estos dos, o sea, como son, podemos conquistarlos, por derecho de Jure, o sea, por sangre, porque no pertenecen, porque sí, porque nos lo han quitado. Pero como están aquí en el Sacro Imperio, mejor no les vamos a atacar, les vamos a atacar a este, que está aquí marginadito, que nadie le quiere. Así que, muy fácil. Volvemos aquí a esta pestaña, le seleccionamos el territorio, volvemos aquí a declarar guerra, y le damos a reclamar el Lubeca de facto. El Lubeca es el territorio este. Y le damos a enviar la guerra, y automáticamente ya lo hemos declarado la guerra. Nos sale aquí el iconito aquí abajo, con el desarrollo de la guerra. Ahora, tendríamos que reclutar las levas. Pues nos venimos aquí, y pulsamos aquí, reclutamos, ¿veis? Todos los soldados de nuestros territorios, y además también los de los vasallos. Porque, porque, me da la gana, porque soy el rey. Y ahora, para seleccionarlo, como cualquier juego de estrategia, muy fácil. Pulsamos, arrastramos, y tenemos todo seleccionado, nos salen aquí todos a la derecha. Pero claro, nos salen distintos ejércitos. Lo suyo sería, concentrarlos todos en uno, para hacer una fuerza común. Entonces, vamos a trasladar todos, por ejemplo, a Holstein, para partir de aquí ya, con el ejército organizado, atacar la UBK. Entonces, simplemente, hacemos clic derecho en Holstein, y veis, ya salen las flechas, del camino que pueden hacer, o sea, del camino que hacen, para llegar aquí. Vaya, no lo tenía puesto, el play. Vaya, se han hecho los valientes, vamos a pararlo. Se han hecho los valientes, han reclutado sus propias levas, y bueno, eso significa su perdición, porque sí, ellos están luchando ahora mismo, 270 tropas suyas, contra 271 nuestras, pero lo que no se da cuenta, es de todo lo que le viene por aquí, así que se va a cagar, con la patita abajo. El desarrollo de la batalla, lo podéis ver aquí, podemos elegir, los generales de cada flanco, pero bueno, eso ya es para los que se lo quieran tomar, más en serio. Influye, sí, influye, pero no es necesario, estar tocando esto, con dos por tres, la verdad. Y bueno, vamos a darle al play, vamos a evolucionar la batalla, nuestras tropas, ya han llegado todas, prácticamente todas, y la han machacado. Entonces, muy bien, tenemos 2.000 tropas, ahora mismo, todas juntitas, paramos, porque no saben mensajes, a mí me gusta siempre tenerlo eso limpio, aquí a la derecha, también nos salen todas las tropas que hemos reclutado, de a quién pertenecen, y ahora para juntarlos todos en uno, como están todos divididos, nos salen aquí estos iconos, este sería para devolver las levas, o sea, para decirles que vuelvan, que regresen, y este para combinarlas. Entonces ya tenemos una sola unidad, muy bien, y tenemos al rey en el centro, y a nuestros hijos, a los blancos, perfecto. Y para atacar, simplemente, clic derecho y atacamos. ¿Cómo atacar? Pues bien, aquí en la ciudad, veis que aquí salen dos líneas, en este caso, esto sería una línea roja, como veis aquí, que estas son las levas que puede reclutar, nos pone ahí el número, nos lo cuantifica, y tiene 15, solo puede disponer de 15, ahora mismo, de un total de 277, más las 111 que tiene aquí. Y esta es la guarnición, esta guarnición depende, del nivel del fuerte, como os expliqué en el episodio anterior, que si van mejorando el fuerte, aumenta su defensa, y también aumenta la guarnición. Entonces tendremos más truas. Para conquistar, tenemos que tener siempre un número de soldados mayor, que los soldados que hay en la guarnición, en este caso, solo son 225, y nosotros vamos con 2000. Entonces no tendremos problemas, simplemente por asedio, en cuanto pase un tiempo, lo conquistaremos. En cambio, si tuviésemos solo 100, como ellos no superan el número, por mucho que estemos en su territorio, no les haríamos nada. Así que, simplemente tenéis que tener en cuenta esto, antes de atacar, fijaros bien, por ejemplo, si ahora quisiera atacar Hamburgo, hay que fijarse bien, y bueno, en este caso tiene una guarnición de 130, y puede reclutar 130. Con las consecuencias de que si atacamos a Hamburgo, vendría todo el sagro imperio, pero hay que fijarse bien en eso. Si atacamos aquí, 545, este tío ya es más fuerte, y puede reclutar hasta 711. Entonces, simplemente en ese territorio, si contamos todos los territorios que tiene, pues, nos podría costar más ganar una guerra contra él. En este caso, como es solo este territorio, este hombrecillo de Lubeca, pues lo vamos a tener tirado. Así que vamos a darle al play, y ya nuestras tropas, si seleccionamos, bueno, ya han llegado, y automáticamente, hemos ganado. Y ahora mismo comienza el asedio. El asedio lo podéis ver aquí, en esta pestañita, apartadito, los atacantes, que somos nosotros, 2016 contra 267. Y la barra verde, en cuanto baja, hemos tomado la ciudad. También hay que tomar todas las villas inferiores y obispados que tengamos aquí, que no os lo he explicado, pero bueno, cada territorio también tiene unas villas inferiores, que es donde pertenecen los alcaldes, los obispos, los varones, tienen aquí también sus... que por eso teníamos tanto ejército, a lo mejor uno nos daba 15 elevas porque era del pueblo de Mota del Cuervo. Sabéis que tenemos también todas estas ciudades que podemos gestionar. ¿Qué dice aquí? Nunca es sano que la gente se acine en un área limitada. El riesgo de enfermedad siempre existe. La insalubridad ha originado un brote. El comandante del asedio Travemund ya trabaja para mitigar el problema, pero el daño ya está hecho. Eso quiere decir que nuestro ataque se debilita y perdemos un 5% de soldados. ¿Veis? Ahora ha bajado a 1932. Van saliendo todos esos mensajes aleatorios que influyen muchísimo en nuestra partida. O sea, puede ser que ahora de repente nuestro rey muera y haya una guerra entre los hijos por ser el heredero. Ahora las defensores están sufriendo bajas por el... ¿Por qué dice? Por el hambre. Nada, muy bien. ¡Uy, uy, uy! Una princesa que nos tira a nuestra nuera. ¡Uy! Y dice, da un paso. Vamos a los aposentos de la dama Sancha. ¡Ay, Dios mío! Lo que va a pasar aquí. Esto es peor que sálvame. Fui al dormitorio de la dama Sancha y le di un bol revolcón. ¡Pimba, pimba, pimba, pimba! Ahí está. Es agradable ser el rey. Esa es la conclusión que ha sacado. Fue muy bien. Ahora es posible que tengamos un bastardo, pero bueno. Y hemos cogido ya esta ciudad. ¿Cómo saber que la hemos cogido? Pues aquí en el mapita veis que salen unas líneas diagonales discontinuas. A ver, vamos a parar esto que se nos va de madre. Eso, nos sale aquí un mensajito de la victoria de cómo ha ido la batalla. Y estas líneas quiere decir que hemos tomado la capital. Solo la capital. Cuando son líneas continuas quiere decir que todo el territorio es nuestro y si le ofrecemos la paz que bueno, en este caso veis aquí el desarrollo de la guerra ya dice que es un 100% a favor nuestra. Simplemente ya está. O sea, ya con esto ya podremos ofrecerle la paz y pedir todas las reclamaciones. Y nosotros lo que sí nos interesaba era declarar la guerra para conseguir su territorio. Entonces, podemos ofrecerle la paz con tres condiciones haciéndole cumplir las peticiones. Quiere decir que nos entregaría sus territorios, creo. Sí, porque dice ahí el rey es Ben II y se convierte en el nuevo señor del conde Budiborch. Bueno, pero no pasaría a formar parte directa de nuestra heredad sino que este hombre, este hombrecillo seguiría siendo el señor de este territorio pero el territorio sería nuestro. Y eso no me interesa. Vamos a darle caña. Vamos a conquistar todo. También podemos ofrecer bandera blanca que sería un empate. Vale, no me interesa la guerra y tampoco pues quedamos en tablas. Y rendirse es que al final pagamos nosotros dinero o sea, somos nosotros los que salimos perdiendo con las condiciones. Bueno, aquí un mensajito del rey de no sé qué del rey de Suecia contra los paganos. Muy bien, aceptamos. No vamos a mandar ninguna tropa pero aceptamos y no perdemos prestigio. Y vamos a seguir atacando hasta que pierda todos los territorios. Ya hemos conquistado también la villa nos falta el obispado. ¿Cómo saber que hemos conquistado? Cuando sale nuestro escudo aquí en el centro. Arriba en el centro. Como para ti. Y ya cuando la invasión de Noruega sobre Inglaterra ha terminado. El rey Harald segundo de Noruega ganó. Vamos a ver cómo ha quedado Inglaterra. Uh, toda enterita pertenece a Noruega. ¿Veis? Noruega ha conquistado Inglaterra. Bien por ellos. Y nosotros ya hemos tomado esto por completo por completo porque tiene las líneas la línea continua así que vamos a hacerle pedir las condiciones, ¿no? Señor conde Budibotch espabila, ¿no? He cumplido las pendientes. No le podemos quitar del cargo pero bueno, muy fácil. Hemos ganado para formar parte de nuestro territorio, ¿veis? Pero el señor sigue siendo el conde Budibotch que nos estará dando luego por detrás. Porque supongo que tendrá mala relación con nosotros. Ahora, una vez que hemos terminado la guerra podemos disolver las tropas. Para disolver las tropas es importantísimo que estén dentro de nuestro territorio. Si están fuera se disuelven y no regresarán las 1887 que tenemos ahora mismo. O sea, regresará un porcentaje porque se pierden por aquí algunos que se van de viaje a Holanda lo típico o otros que prefieren a las mujeres polacas y eso no nos interesa. Queremos que elijan a las danesas. Así que siempre si conquistamos otros territorios extranjeros si queremos disolverlas mandamos nuestras tropas al reino y una vez ahí las podemos disolver. ¿Veis? No se perderá ninguna unidad. Todas las levas volverán a la casa. Así que ya está. Así de todo. Hemos declarado una guerra y hemos conseguido este territorio. Ahora podríamos revocar el título. Esto quiere decir que le quitamos el título y no lo quedamos nosotros. pero ahora mismo no es posible. Veamos por qué. Porque no tenemos una razón especial. O sea, no tenemos una reclamación sobre el título. O sea, simplemente solo teníamos derechos sobre o sea, de extender nuestros dominios pero no de adquirir este título en sí. Como tenemos el canciller está ahí haciendo el papeleo en las colas de la seguridad social y eso para adquirir esos derechos al título y ya entonces sí le podremos revocar el título quitárselo le encarcelamos le asesinamos lo que queramos y pasa a formar parte nuestra y podemos luego dárselo a un hijo nuestro o a otro cortesano que nos interese que tengamos buenas relaciones con él. Y básicamente es eso. y... ¿qué me falta? La verdad que me falta bueno el tema de las intrigas pues así por encima por ejemplo si ahora me interesa a mí conquistar este señor o sea, quitarle el título podemos hacer una intriga contra él creo para ello tendríamos que mandar a nuestro consejero al maestro de espías a crear una red de espías le mandamos aquí y empezará ahí también a manipular y aquí podemos elegir una conspiración de matar a distinta gente por ejemplo podemos revocar el condado de Holstein pero este es de nuestro hijo o sea el de este de aquí y ahora mismo no nos interesa porque es el hijo más poderoso que tenemos y tampoco queremos quitarle cositas pero podemos matar yo que sé al varón Ture de Calumbore por razones X no sé muy bien ahora por qué razones pero bueno entonces sale aquí el objetivo y un más donde podemos invitar a otros personajes de nuestra corte si quieren apoyar nuestro complot o no en este caso no nos apoyan son una manita hacia abajo y un porcentaje este porcentaje se acumula la fuerza de aquí del complot ahora tenemos un 32% si llegamos a un 100% podemos llevar a cabo el complot y matarlo así de fácil y para ello tenemos que intentar tener buenas relaciones con otros nobles vamos que ya es algo por pura lógica lo sacáis y por último estas decisiones que afectan a las relaciones prácticamente invitar santo a la corte invitar a un noble y presentar debutante esto quiere decir si por ejemplo en el consejo no tenemos cortesanos especialistas en habilidad marcial que tengan una habilidad muy baja y queramos tener uno que la tenga alta pues le damos aquí a intriga invitamos a un noble a la corte por ejemplo pagando 14 euros vendrá un print porn como se llama y así de sencillo vendrá con nosotros y le pondremos el consejo y también podemos celebrar un banquete para mejorar las relaciones con los señores celebrar una feria de verano para mejorar las relaciones con los campesinos y unirnos a una cacería donde mejoraremos nuestro prestigio o podemos morir por culpa de un ciervo como el ser Robert Valafrion y luego también podemos pedir una indulgencia para los pecados por si nos escomulga o lo que sea y por último un torneo que sería como la decision máxima o sea como un evento especial que podemos organizar para hacerle la pelota a todos los vasallos y básicamente sería esto aquí tenemos amenaza los prisioneros que tengamos y los complots que llevamos o sea los complots que quieren hacernos a nosotros bueno no porque estos son complots que me pierdo ah los complots que hay dentro del reino vale en este caso Anden Tokensen quiere matar al conde de Skam pero bueno dejémoslo a su bola a mi no me interesa eso y básicamente esto sería todo ahora mismo lo que se me ocurre explicaros si os vuelvo a repetir lo que os digo siempre si tenéis alguna duda o lo que sea ya sabéis preguntarlo y encantado de responderos y seguimos pendientes de elegir un reino ya en el próximo video seguramente empezaré ya una campaña seria iremos ya al grano sin explicar las cosas así exhaustivamente y bueno si tenéis algún caprichito de algún reino ya sabéis elegirlo así que espero que os haya servido todo este tutorial si repito si necesitáis algo escribid y nada like favoritos si os gusta si os ha servido y nos vemos en el siguiente video un saludo y hasta luego